y obole pichis confis bienvenidos a un nuevo videito yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis cracks estamos en un nuevo gameplay de rock company y pues bueno como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura el día de hoy chicos vamos a hablar precisamente sobre lo que es el bat así es pues bueno ya a lo mejor muchos ya sabrán que esto funciona otros no lo sabíamos y eso porque pues bueno obviamente yo dejé de utilizar obviamente yo dejé de utilizar lo que es el bat después de que lo nerfearon después de que nerfearon lo que es bueno más bien todas las armas cuerpo a cuerpo yo realmente los dejé de utilizar por la simple y sencilla razón de que ya no tenía caso al momento de que pues bueno lanzábamos lo que era el bat pues bueno ya no bajábamos a nadie ya se viene de una sola entonces después obviamente como les vuelvo a comentar como ya sabemos si lo llegamos a aumentar ya sea bien a nivel 2 pues bueno la primera es de que pues dice que mejora la primera mejora aumenta la distancia de embestida y en la mejora número 2 o en este caso el nivel 2 aumenta el daño de oscilación entonces en este caso el daño de oscilación pues bueno es respecto a lo que es el golpe de acuerdo entonces como pueden ver como pueden ver chicos vamos a quitarlo primero lo compramos y como pueden ver pues bueno no está ningún nivel pero obviamente ahí como pueden ver en daño corporal ya tiene a 65 más los 75 que ya tiene de daño arrojadizo pues bueno creo no sé igual y eso no tiene nada que ver no me hagan caso pero pues igual y se puede intentar no entonces obviamente al momento ya de mejorarlo al nivel 2 pues bueno ya tenemos lo que es daño corporal 65 daño arrojadizo de 75 pero aquí lo que nos va a ayudar es de que aumenta el daño de oscilación yo sé que esto yo sé que esto de alguna manera para todas las armas cuerpo a cuerpo pues bueno por lo general es igual pero ya sabemos que por lo menos lo que son las armas cuerpo a cuerpo arrojadizas pues las ocupamos más que nada precisamente como su nombre lo dice para lo que es el arrojadizo entonces pues bueno a mí me lo aplicaron como de dos o tres veces me lo aplicaron y entonces pues bueno precisamente como me lo aplicaron dije o qué buena idea pero qué magnífica idea crack entonces pues bueno me aplicaron tres veces el bajarme con el maldito bat me bajaron tres veces va a aplicarme bajarme con el maldito bat y es que pues bueno de dos golpes de dos golpes te bajan ahí está entonces de dos golpes bien dados chicos de dos golpes bien dados pues bueno la verdad es de que los bajas inmediatamente y créanme que esto es mejor que cualquier arma créanme que esto es mejor que cualquier arma señores y pues bueno ya sabemos que si se lo arrojas directamente a la cabeza pues bueno obviamente si los puedes bajar no pero pues bueno obviamente a veces no te da tiempo como de exactamente apuntarle directamente a la cabeza entonces pues bueno de repente como que si cuesta pues un poco de trabajo vaya no como que si cuesta un poco de trabajo el poder es así como que en movimiento ruedas brincas disparas y todo el pedo y pues bueno miren y que de hecho no sé si no sé si a más gente le pase que quieren lanzar el arma cuerpo a cuerpo y no la lanza no sé por qué pase pero bueno en fin al fin al cabo books books company entonces pues bueno ya sabemos órale a ver órale entonces por lo menos yo siento que de alguna manera chicos yo siento que de alguna manera pues bueno podría servirnos mejor que en vez de lanzar el bat pues bueno simplemente puedes agarrar los zapatos obviamente no te recomiendo que si vas a mitad de vida pues obviamente no te recomiendo que utilices lo que es el bat porque obviamente no los vas a matar porque en lo que tú le das uno esos güeyes ya te eliminaron obviamente disparando entonces pues bueno no creo que no tiene no tiene sentido no tiene caso vaya no entonces pues bueno simplemente sería darles en su madre cuando estés al 100% de vida vale cuando estás al 100% de vida entonces igual y les puedes dar en su mouser ahora que si tienes una mejor precisión pues bueno igual se los puedes lanzar a la cabeza y los estarías bajando ya sea bien de una y se los lanzas directamente a la cabeza pero como pueden ver como pueden ver como pueden ver pues bueno así es un poco complicado no y creo que tiene que ser a una determinada distancia porque no a todas las distancias mira ven entonces pues bueno ahí está ahí está vale perfecto y pues bueno vamos a ver ahora cómo funciona en una partidita chicos vale chicos pues bueno señores ya estamos en una partidita y pues bueno si lo ven de repente muy pixel les pido una súper disculpa pero es que andan fallando los servidores de andan fallando los servidores del geforce now entonces no puedo confiar ya me dio un chingo de lag ya me dio un chingo de lag y ya se me está empezando a picelear la pantalla señores se me está empezando a picelear la pantalla precisamente porque andan fallando los servidores del geforce now ok vale 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 ok ah shit oye creo que creo que creo que había unos por aquí ah 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 no wey es imposible brother no wey es imposible crack como es posible que nada más les de uno no wey en hambre wey ah demonios no confieses tal vez esto va a ser imposible porque no me deja lo veo muy pixel la verdad sinceramente lo veo demasiado pixel entonces lo veo demasiado pixel entonces lo veo demasiado pixel sinceramente no nosCom vale viene vale viene la vorne orale , orale Jijijijije , jijijijijije jijijijijijije jijijije jijijiji por metiche vale jijijiji no puede ser me cago en todo no pues no gracias bueno vamos por otro lado neta vale 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 venga orale maldita sea wey me cago en todo no mago la verdad es que esta demasiado divertido jugar con aguanta que viene el pinche chan ah no ya se regresó wey ay que pinche cagón wey la neta confis que cagón es esos compas wey la neta eros mía roni ¡Eres mía, Ronin! ¡Toma! ¡Ay, Dios mío! ¡Con fin nada más! Este es buenísimo, bro. La neta. ¡Órale! ¡Órale, perro! Se entiende muy chilaquiles, ¿no? ¡Ah! ¿Cómo es posible? ¡No, güey! Ese es imposible, compis. De verdad, güey. ¿Cómo es posible que el compa ya no traía balas y de la nada me empezó a disparar? ¡No! Están cegados, güey. Vale, tenemos uno aquí. ¡Ah! ¡No! Güey, me equivoqué de botón, chicos. ¡Ja, ja, ja! O sea, la cuestión es de que no puedo ganar una partida, pero de todas maneras, creo que está muy divertido y creo que de alguna manera ya saben cómo poder utilizar lo que es el VAT, señores. Así es de que espero que me puedan apoyar con ese like. Todo, Ray Colino. Aquí ya saben que se agradece un montonazo. Yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima. ¡Let's go, team! ¡Ja, ja, ja, ja! Chavit y nosRI ¡Suscríbete!